Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Recomputando. Esté preparado para girar a la izquierda. Reencaminamiento. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a la derecha. Aquí estamos, sin problemas. Aquí estamos, sin problemas. Aquí estamos, sin problemas. Comencemos. 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 Gira a la izquierda. Comencemos. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Las chicas de la izquierda. La derecha. Las chicas de la derecha. Mantente a la derecha. Sous-titrage ST' 501 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 Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Salga. 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 En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Gira a la derecha. 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 Gira a la derecha.